Será que ya estamos cerca de ver la nueva actualización de mitad de temporada del DLS 2024 Será que DLS nos da una señal o que será este evento de San Valentín Dice aquí, eventos especiales, recompensas mejoradas, jugadores únicos desarrollados Este San Valentín repartimos amor Ojo, esto va a salir mañana a las 6 de la mañana, el día 14 de febrero en México Muchachos, esto que será, será una señal, no sé qué tipo de evento será Si vamos al Dream Blink Soccer podemos ver que esto ya está en marcha Será algo que va a agregar DLS o alguien me puede explicar Esto falta también unas horas También DLS, algunos ya les mandó la nueva función de traspaso De desbloquear a algunos jugadores con pocas monedas Muchachos, esperemos que salga la actualización muy pronto Ojalá que salga la actualización O dime tú en los comentarios qué crees que es esto Alguien me lo puede explicar O será que por fin mañana salga la nueva actualización del Dream Blink Soccer O estamos muy cerca de ver